Tiras Paz de Corazón Partido Tiras Paz de Corazón Partido Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene, que no se detiene, qué sé yo Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos En tu habitación nunca sale el sol Que existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué Y ya lo sé, que corazón que no ve, es corazón que no siento, corazón que temí y temor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me dará de primaveras este enero? ¿Y va a caer a la luna para que juguemos? Dime si tú te vas y mi cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dar solamente aquello que te sobra nunca fue compartir sino dar limos de amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me dará de primaveras este enero? ¿Y va a caer a la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido?